Buenos días, Perú. Son de los sábados y tenemos a tres invitados a quienes vamos a saludar y dar la bienvenida. En primer lugar, Isabel Coral, ella fue asesora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Está también con nosotros Francisco Díaz Canseco Távara, del Consejo por la Paz, su presidente, y el historiador Luciano Reboreo. Nos hemos convocado, buenos días, bienvenidos, porque esta semana la ministra de Educación aún no es oficial, pero ha dejado entender que para que los muchachos, nuestros jóvenes, se enteren y conozcan qué pasó en nuestra historia, en los recientes últimos 20 años, incluir algunos capítulos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en los textos escolares. No todos están de acuerdo con esta iniciativa, pero quería preguntarle, Isabel, cuántos tomos tiene el informe de la Verdad y Reconciliación, si es posible, o cómo hacer para que estos puedan ser introducidos en la currícula escolar. Bueno, yo creo que son nueve tomos y algo más de 200 páginas por cada tomo. Es un texto bastante largo, bastante desarrollado, sin embargo, creo que hay un esfuerzo de síntesis como esta otra publicación que se hizo de unas 400 páginas. Además, hay un desarrollo de las conclusiones que son muy precisas y que dan cuenta de lo que podría ser un consenso nacional básico, dejando la posibilidad de las diferentes perspectivas y aproximaciones que puedan existir como que somos un país diverso en todos los sentidos. Y creo que sí se podría concretar un contenido básico que dé cuenta de nuestra verdad, de nuestra versión sobre los hechos como país, como sociedad y como democracia en contra de la versión que viene desarrollando Sendero Luminoso a través de su nueva versión actual, que es el Movadef. Yo creo que es completamente posible si logramos realmente tener una voluntad de armar un discurso único como país y como democracia. La polémica nace cuando algunas personas como Francisco y Canseco Távara consideran que no es exactamente la verdad la que refleja el informe. ¿Por qué razones, Francisco? Mira, yo voy a leer simplemente alguna de las... Sí, el tiempo es corto, pero preferible es leer lo que dice la Comisión de la Verdad. A la doctora Coral, a la señora Coral, lo conozco muy bien porque en los comienzos del Consejo por la Paz, Carlos Tapia, con quien había trabajado en un ONG sobre el tema de desplazados, que fue miembro después de la Comisión de la Verdad, fue asesor nuestro. Nosotros convocamos en el Consejo democráticamente a todos los sectores, izquierda-cabial, de extrema izquierda, siempre y cuando fueran, en todo caso, o parecieran partidarios de la democracia, cosa que yo dudo respecto a los cabiales ahora. Fíjate, dice la Comisión de la Verdad, si tienen fundamento para aseverar la Comisión de la Verdad, que estas dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y a gente del Estado por igual. Por igual. Ese desprecio que se encuentra entretejido en cada momento de la vida cotidiana de los peruanos. O sea, en primer lugar, acá se está señalando que Sendero Luminoso es un partido político. Esto lo dice la Comisión de la Verdad. Y en segundo lugar, que por parte de este partido político Sendero Luminoso y de los agentes del Estado, por igual, ha habido el mismo desprecio hacia los más pobres, los más desposeídos del Perú. Yo me pregunto, ¿este puede ser un texto escolar? Los agentes del Estado a los que se refiere durante dos décadas de destrucción generada por Sendero Luminoso, la Comisión de la Verdad, no son identificados. Hablan simplemente de agentes del Estado. En un escenario en el cual, por lo menos en ese periodo, ha habido un largo espacio de gobiernos democráticos elegidos por el pueblo, que con sus errores o sus aciertos, de todas formas, en una democracia, representaba la voluntad popular. Pero no, acá todos los agentes del Estado no se discriminan. No se dicen las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Es decir, Estado y terrorismo es la misma cosa. ¿Cómo lo ponen a la par? Ese es el problema que se desprende de todo este análisis generado por una comisión sesgada, distorsionada, mayoritariamente integrada por izquierdistas caviares que provienen de ONGs y que a su turno tienen su origen en partidos de extrema izquierda, como fue el caso de Tapia, o el caso de Enrique Bernal, o el caso de Carlos Iván Dregori, o el caso de Rolando Ames, o el caso de Sofía Magen, y de otros llamados comisionados que incorporaron al acervo de la Comisión de la Verdad una distorsión completa, que la convierte en opinión en una comisión que no solamente no dice la verdad, sino que en nada, en nada, absolutamente en nada, ha contribuido a la reconciliación del Perú, y más bien, sí ha contribuido a que, por ejemplo, hoy día tenga sendero el atrevimiento de querer inscribir un partido político. ¿Qué piensa el historiador Luciano Reboreo sobre esta posibilidad? En el sentido de lo que dice el doctor Vescanseco, es muy importante que esta comisión no fue multipartidaria en ningún sentido como debiera ser, y menos aún imparcial. Hubo una ideología imperante. Y en este momento, lo políticamente correcto, como se dice, entre comillas, es coincidir con esta posición que en el fondo es la izquierda, en el fondo es el marxismo. ¿Qué es lo que sucede? Hoy día se piensa en categorías marxistas y no se sabe. Hoy día eso es lo correcto. Y estar en contra de eso es inmediatamente ser tachado de ultraliberal, ultraderechista, fascista, con esa etiqueta. O de fujimontesinista. O fujimontesinista en el caso peruano. Porque esta es una cuestión además... Porque esa es la tesis manitea. O eres fujimontesinista o eres calear. Pero un demócrata en el centro, que puede haber luchado contra la dictadura de Fujimori, que de ninguna manera está vinculada a Montesinos, no puede estar en contra de los caviares, porque entonces... Es descalificado. Lo primero que tenemos que hacer es respetarnos entre nosotros. Mientras que nos decimos que estamos del lado de la democracia y estamos tratándonos de esta manera, va a ser imposible lograr ningún consejo. Yo no creo que se adecuado a que usted esté dentro de la democracia. Es que esto tan extenso, nosotros no podemos ponernos de acuerdo en todos los detalles. No, pero si no... Yo creo que la gran dificultad que hay ahora en el Perú es que no somos capaces de aceptar, uno, que Sendero es el principal causante de toda esta tragedia que vivió el país. No aceptamos que este es el libro sagrado, que la verdad es el Perú. Y en segundo lugar, no somos capaces de aceptar que también el Estado y las fuerzas del orden cometimos irresponsables actos que nos igualaron en esta situación de tragedia como la que hizo Sendero. Si usted me permite... Si no nos hacemos cargo de eso, va a ser imposible transmitir esta historia a nuestras nuevas generaciones. La historia de la doctora, trazada por los de la violencia, no va a decir que se va a dar la justicia. No va a decir que se vea 20 años y se va a avanzar. Y apareció con su versión. Y ahora nosotros seguimos peleando. Vamos a dejar que termine el concepto que había empezado el anterior Reboleo. Entonces, este texto que además de indigerible y de ser un mamotreto casi ilegible para los muchachos de colegio, va a ser resumido por alguna de estas mentes brillantes de los caviares que seguramente van a nombrar una comisión en la cual van a venir las instituciones de la sociedad civil que así se autodenominan y toman el control de la situación para hablar de ajusticiamientos, acciones armadas, guerra popular, conceptos senderistas que están convalidados por la comisión de la verdad para hablar de sendero como partido político, para no mencionar la palabra terrorismo en ningún momento para usar una técnica, luego de identificar 23.000 víctimas, usar una técnica que se usa para medir la biomasa de ancholetas por ejemplo y multiplicar esta cantidad de víctimas hasta 70.000 y luego decir que de ellas solamente el 45% es responsabilidad de sendero para poner a las fuerzas del orden y a la sociedad al mismo nivel que al terror luego de que no se menciona el terror sino la lucha armada, entonces estos románticos que van seguramente con claveles en la mano a luchar son los buenos y la sociedad representada por sus fuerzas armadas y por las instituciones tutelares de la patria son los genocidas y los criminales los manos de la película ahora, lo que yo quiero que me explique Isabel y nuestros invitados también por favor es que si en el informe de la verdad y reconciliación se señala específicamente que el Estado estuvo involucrado en una práctica sistemática de violación de derechos humanos dice eso el informe... dice eso pero lo dice en los siguientes términos dice en algunos casos, en algunos momentos el Estado peruano incurrió en estas prácticas sistemáticas y de agresión a los derechos y de la ley de la humanidad lo dice y lo dice más aún en el caso de Sendero Luminos yo creo que hay que leer el informe creo que hay que estudiar el informe para poder opinar y en segundo lugar, creo que las experiencias de implementar y de transmitir esto a nuestras generaciones ya se hizo hay muchas experiencias como esta de Ceprode que ya trabajamos en el caso de San Juan de Lurigancho con 30 colegios en alianza y en convenio con el Ministerio de Educación y que da cuenta de cómo se pueden convertir esto en instrumentos técnicos y metodológicos para la transmisión a los estudiantes de diferentes edades yo creo que hay que comenzar a revisar estas posibilidades además, creo que es importante pensar en otras modalidades de transmisión de nuestra verdad, de nuestra posición frente a la de Sendero porque la pelea no es entre nosotros, es con Sendero hay que derrotar a Sendero creo que hay que hacerlo a través de otras estrategias extracurriculares también por ejemplo, videos por ejemplo, profundizar los estudios que hizo la Comisión de la Verdad esa es la idea nuestra de todos los sábados y por ejemplo, reconstruir las historias de violencia que hubieron en cada distrito y cada comunidad arrasada para transmitirle a los estudiantes y a las comunidades de esas zonas eso es lo que aprenderemos eso es lo que aprenderemos eso es lo que aprenderemos todos los sábados cuando ponemos imágenes en él y ahí hay opción para que estar aquí en diga lo que piensa ahora vamos yo quisiera contestar a la señora Corral en primer lugar, yo no me identifico con la posición de la Comisión de la Verdad por razones que están explícitas en el libro que yo he fichado íntegramente y se puede panearlo la Cámara son unas observaciones, digamos son todas las observaciones que hemos formulado nosotros y que van a ser publicadas en un libro en los próximos meses el problema central aquí es que la Comisión de la Verdad fue tomada por asalto por la izquierda caber peruana que a su turno provenía de ONGs que durante muchos años simplemente ignoraron las violaciones de Sendero Luminoso nosotros en el Consejo por la Paz dijimos en 92 que los primeros violadores de derechos humanos son los terroristas lo ha dicho alguna de estas ONGs como se prodeo, a prodeo, como se llaman todas estas y a usted le corta ¿me permite señor Atap? yo lo dije señor Corral no lo decían hasta el 92 yo tengo el registro de todos los informes de la Coordinadora de Naciones de Derechos Humanos y en esa época me reuní con Human Watch que ahora se llama America's Watch y les dije, me dijeron efectivamente los informes de la Coordinadora no registran violaciones de los terroristas empezaron a registrarlos a partir del 93, 94 luego de que nosotros declaramos que eran los primeros violadores y luego, cosa que me parece muy importante no lo había dicho antes pero quiero decirlo ahora ¿cómo es posible que un organismo supuestamente de reconciliación plantee un proyecto de ley para desaparecer el Consejo por la Paz? una institución creada por ley en defensa de los derechos humanos de las cuales muchos de estos caviares participaron y recibieron sueldos de Naciones Unidas cuando teníamos fondos provenientes de esa organización para trabajar por la paz en el Perú y en el caso de Isabel Corral especialmente en el tema de desplazados ¿cómo es posible que hayan planteado a través de un proyecto de ley que dice con toda claridad lo siguiente? el Consejo Nacional de Reconciliación pretendieron que se formara un Consejo Nacional de Reconciliación lo cual me pareció una mala idea y al final fuera del texto dicen derogues de la ley número 25.237 el decreto legislativo 652 y todo dispositivo legal o administrativo que suponga la presente ley llamadita durante la derogatoria de las leyes mencionadas desaparece el Consejo por la Paz del análisis de referidas normas no aparecen funciones relevantes que deben ser asumidas por el Consejo Nacional de Reconciliación estos son los demócratas que representan la verdad del Perú estos son los personajes heterogéneos que pueden validar la verdad en nuestro país o se trata de una mafia que se ha instalado en la Comisión o que se instale en la Comisión de la Verdad al servicio de sus ideas de extrema izquierda porque todos provienen de partidos de extrema izquierda que han sido próximos a Sendero Luminoso esta es una discusión inútil la verdad así no vamos a avanzar y Sendero nos va a derrotar claro, como ustedes han gustado hay el real riesgo de que nos derrote Sendero bastante frívola que no es lo que el país necesita finalmente, por favor yo creo que lo que hay que evitar es que se utilice este momento crucial para adoctrinar a los muchachos en los colegios con documentos sesgados, manipulados y falsos hay que evitar que se introduzca en las mentes de los jóvenes de los colegios este pensamiento que ha venido a llamarse caviar y que no es otra cosa que el marxismo de siempre una vez más reciclado yo creo que hay que mostrar la verdad Sendero y el MRTA fueron grupos terroristas Sendero Luminoso fue un grupo de características polpotianas que quería desaparecer la sociedad peruana y si hubiera ganado la guerra que inició contra el Perú la guerra terrorista o diría habrían millones de muertos y tal vez habríamos desaparecido como país si vamos a hacerles el juego una vez más maquillando la verdad estando en eufemismo sino diciendo lo que hemos sufrido y recordándole eso a los jóvenes estaremos creando el camino nuevamente para el retorno de la violencia y del terrorismo y ese es el juego de los caviares que no debemos permitir 100% de acuerdo a la violencia 100% muy bien puesto yo creo que hay que avanzar en la transmisión de nuestra versión como democracia de lo que fue la guerra a nuestras generaciones nuevas Sendero ya lo hizo no fue guerra no es terrorismo lo que fuera terrorismo lo que fuera yo no voy a discutir inútilmente sobre esos conceptos es que hay que enseñar el arte de las definiciones pero la transmisión es una tarea tendiente y Sendero ya lo hizo y modaleza también el acompañamiento de la juventud el modale es creado por la comisión de la verdad esa es la verdad ahora quien crea quien inventa el liderazgo luminoso como partido político la comisión de la verdad eso es una cuestión de palabras Isabel usted dice que guerra terrorismo conflicto interno terrorismo es solo una cuestión de forma no hay una cuestión de fondo de léxico subversivo senderista terrorista lo que hubo en el fondo es una voluntad política de un grupo como Sendero Luminoso que le declaró el conflicto el enfrentamiento la confrontación al estado peruano y el estado peruano le respondió no estuvo preparado para eso y también incurrió en graves violaciones de derechos humanos esa es la verdad esa es la verdad ese es el razonamiento y entonces siendo el Sendero el principal responsable de todos los hechos y crímenes que ocurrieron en este país el estado peruano también tiene su responsabilidad más del 50% le corresponde al Sendero un tercio le corresponde al estado otra falsedad no lo dice así la comisión de la verdad eso es lo que hay que transmitir a la gente y eso no debe volver a ocurrir y el estado debe ser capaz de hacer que se respete el estado de derecho y no tomar la justicia por sus manos y tenemos que derrotar a estos grupos violentistas esa es la posición de la comisión de la verdad y del informe y eso es lo que hay que transmitir a las nuevas generaciones algo para cerrar por favor yo quisiera cerrar en primer lugar hay una grave distorsión en las cifras porque al final de cuentas según la comisión de la verdad la fuerza armada es responsable de más muertes que Sendero Luminoso no, no eso acá lo leo voy a leerlo no es cierto las confusiones me permite leerlo no, no, no Sendero Luminoso tiene más del 50% del mismo lectura de la comisión de la verdad correcto del mismo modo es importante mencionar que respecto a la estimación estadística del total de víctimas realizada por la CDR la responsabilidad de muertos y desaparecidos que se atribuye al partido comunista de Perú Sendero Luminoso es 46% y 54% a la fuerza armada dicho por la comisión de la verdad y el problema aquí está este es el informe yo lo acabo de leer yo lo acabo de leer han jugado con las anotaciones y con la red mediática que tuvieron para como señala Kalikovsky apoderarse de la memoria colectiva y quiero cerrar con un hecho positivo creo que felizmente nuestro país ha reaccionado tanto frente al asalto violentista de Sendero Luminoso como frente a la violencia ideológica de los caviares y la comisión de la verdad y creo que sí hay que enseñar en los colegios la verdad la verdad real no la verdad sesgada distorsionada de estos oenejistas que se apoderaron del Perú por la puerta falsa porque jamás han tenido voto popular muchas gracias a ustedes se nos ha ido el tiempo corriendo vamos a continuar en el debate y posiblemente estemos pronto también volviendo a debatir este tema aquí en el...